El periódico El Universal El comunicador pide al Presidente de la República cancelar las celebraciones del Bicentenario, ya que expresó en la columna editorial que es hora de detener el gasto ofensivo y el espectáculo que no por ser grandote deja de ser chafa. México no merece esta agresión artera. También opina que en México hay miles de afectados por las lluvias y huracanes recientes, además de convalecer de la grave crisis económica por la que atravesó el país el año pasado, por lo que propone dedicar ese dinero asignado al despilfarro a favor de quienes lo necesitan.